Bueno David, con respecto a lo pasado, pues hasta cierto punto, no sé si se cuenta o nunca se cuenta con ello, pero si lo analizas fríamente, pues se pueden considerar lógicas las derrotas frente a Melilla en su cancha y Navarra. Lo que pasa que, bueno, pues ahora viene un partido de estos propicios para recuperar sensaciones, ¿no? Aunque seguro que Zamora también lo va a poner complicado. Sí, bueno, yo creo que el balance es más que correcto de los tres últimos partidos, pero al final han sido tres en una semana. Hemos sacado el partido de casa que era, sabíamos, muy difícil contra Zornocha. El partido de Melilla fue una pena porque lo tuvimos ahí, yo creo que para ir con siete jugadores y un poquito de Joel, que nos intentó ayudar pero no está para más, creo que hicimos un partidazo que se nos escapa por pequeños detalles, que fue una lástima y contra Navarra no llegamos. O sea, creo que entra dentro del guión de tener siete jugadores disponibles en esta semana, aunque obviamente nos habría gustado, pues a lo mejor sacar un partido más o era el escenario ideal, pero en ese sentido no nos preocupa lo más mínimo. Pero, bueno, ahora tenemos un rival complicado, muy complicado este sábado. Un equipo que viene quizás con más necesidades de las que ellos pensaban porque es un equipo que está hecho para ascender, según ellos, ahí hablo de sus propias palabras, que ahora ha metido dos refuerzos importantísimos, pues como Iván Yates y como Pong, que son dos jugadores, bueno, que han sido top en leporo, con una masa salarial a la que nosotros no podríamos aspirar nunca. Y aunque nosotros estamos por delante en la clasificación, para que estar muy contentos, aquí el sábado viene uno de los trasatlánticos de la liga, ya reitero, dicho por ellos, no es una cuestión mía, que ellos desde el principio dijeron que eran un equipo para ascender y, bueno, no lo están demostrando, pero a nivel de resultados, pero creo que las últimas juegas han hecho un mejor baloncesto, vienen de ganar a Zornocha y vienen en un buen momento. Y físicamente cómo está el equipo, ¿no? Porque estaba Macio, creo que estaba mal, estaba Jaime, estaba también tocado... Jaime está fuera todavía, tiene una rotura en el esquiotibial que se hace en el partido de Zornocha en casa, de dos centímetros, que, bueno, vamos a ver cómo van los plazos. La recuperación está por el camino correcto, pero para este sábado 100% descartado, o sea, no hay ninguna duda, Macio ya está con el equipo, era un tema personal que le hizo apartarse los dos últimos, un tema familiar complicadillo que le hizo apartarse los dos últimos partidos del equipo, o que le diéramos permiso para ello. El que será baja si no hay sorpresas, Joel, porque ya su situación no da más de sí, tenemos que revaluarla o los médicos tienen que revaluarla a ver cómo se enfoca ya por el chaval, él está haciendo un esfuerzo brutal para ayudarnos, pero no está en condiciones de jugar y, bueno, creo que estaremos mejor que la semana pasada, sobre todo porque esta semana va a ser una semana normal de trabajo, que ya la necesitábamos, normal de trabajo, pero bueno, entrenando con Tore y con todo el mundo que nos echa un cable, porque es la única forma de ser gente, pero ese es nuestro día a día y, bueno, tenemos que asumirlo y no pasa nada, porque el equipo está trabajando bien, el lunes y el martes hemos trabajado muy bien y no hay ninguna pega al respecto. ¿Tore sigue dando el nivel? De juego sí, físico ya es otro tema, ya estaríamos para hablarlo, pero sí, sobre todo que es gente, igual que Javi García, que vino un par de entrenamientos, pues es gente de club a la que nosotros estamos muy agradecidos porque cuando hay un problema al final son los que dan la cara, igual que yo lo digo cada vez que puedo, con Jorge Iglesias, con el KDT estamos encantados, que viene a todos los entrenamientos de tarde, a los desplazamientos que no le coinciden con cantera, es gente que está dispuesta a ayudar, otra cosa es, obviamente, ¿son jugadores con nivel de le plata? No, la respuesta es no, nos dan el nivel real de entrenamiento, no el que nos gustaría, pero sin ellos no entrenaríamos, o sea, el agradecimiento a Tore estas semanas, o a Jorge durante todo el año, a Javi García, a cualquiera que se una es eterno, es inmenso por nuestra parte. Y lo de Joel, que ya viene de mucho tiempo atrás, ¿qué le pasa? Porque si no ha tenido más proyección en el baloncesto profesional es precisamente por el déficit físico que viene arrastrando desde hace muchos meses. Años. A decir años, claro. Años, años, incluso, yo ahí tengo mi opinión, que si me permitís me la voy a guardar personal, porque creo que al final es un chaval que está sufriendo, no sé por qué, en el sentido que yo no soy médico, cuando digo él no sé por qué, porque él lo pasa mal, él está haciendo un esfuerzo, yo en los últimos partidos lo que he hecho es agradecerle su esfuerzo, o sea, es agradecerle su esfuerzo porque al final son unos minutos pocos los que nos está dando, joder, con dolor, con molestia, y un chaval de su edad no tiene por qué estar sufriendo en cada entrenamiento y en cada partido, entonces yo no tengo la solución, no soy médico, espero que la encuentran porque ya lleva tiempo en una situación que no es la ideal para él, y al revés, igual solo le podemos agradecer lo que él está intentando durante la temporada, pero sí que es cierto que ahora la situación, bueno, pues es muy molesta para él y normalmente no será de la partida este sábado. Y mientras tanto, el mercado que sigue abierto, pero nosotros no llegamos a nada. Estamos en ello, seguimos en ello, es un tema que tampoco es fácil por múltiples motivos y uno de ellos obviamente son las cantidades que mueven otros equipos, todos los movimientos que hay en Leboro, el mercado no es ilimitado y que nosotros, como hemos dicho, además buscamos una pieza que ayude, que sume, no queremos ni un salvador porque creo que no lo necesitamos, creo que el equipo ya no hay victorias y la dinámica de trabajo es excelente y luego sobre todo que a nivel humano tenemos una plantilla de 10, entonces no queremos hacer experimentos raros, entonces es cierto que a lo mejor lo que buscamos es algo muy concreto que no hemos encontrado o que no hemos encontrado ajustándolo a las cantidades salariales que nosotros podemos mover, pero bueno, esperemos, bueno, seguimos en mercado, es que tampoco ahí podemos decir mucho más, ojalá haya algún movimiento, pero es que con los que están disponibles vamos a muerte porque son los que están dando la cara en cada partido y los que están demostrando que son capaces de sacar esto adelante. ¿Y depende del mercado el puesto a ocupar o lo tenéis claro también? Bueno, nosotros la prioridad era buscar un refuerzo exterior desde la salida de Guille porque es donde estábamos cojos, es cierto que dependiendo de la situación de Joel puede llegar a cambiar el tema, sí, podría llegar a cambiar el tema, pero bueno, ahí sobre todo buscamos una pieza que sume, una pieza que encaje y sé que suena quizás demasiado idealista, pero es una pieza que a nivel humano nos dé o por lo menos no nos reste en el grupo humano y en el equipo de trabajo que hay, con lo cual pues con paciencia sabemos lo que hay, sabemos los precios que pide la gente a los que nosotros no llegamos y aparecerá esa oportunidad. Esperemos que sí, pero sin obsesionarnos por eso, porque la confianza en los jugadores que tenemos es esa absoluta. La noticia de la semana ha estado en la marcha de tu buen amigo Pepe Vázquez a Perfuma ¿qué te parece? Bueno, me alegro por él a nivel de oportunidad, está claro que si toma esa decisión en mitad de temporada es porque la tiene clara. Yo a Pepe, aparte de un respeto profesional absoluto, creo que lo que ha hecho en Benvivre estos años es milagro tras milagro, o sea, no, eso creo que es obvio que es objetivo, personalmente tengo muy buena relación con él, es una persona a la que aprecio mucho, siempre hemos tenido un gran trato personal y bueno, sé que para él no es fácil dejar un club y un club al que quiere tanto a mitad de temporada, con lo cual creo que tiene que ser una decisión meditada. Deportivamente es una gran oportunidad para él, es obvio, y solo desearle lo mejor porque es lo que se merece, o sea, con Pepe no tengo ninguna duda que lo que se merece es triunfar en este mundo como lleva muchos años ya. ¿Tienes cláusulas de ACB? Nosotros no tenemos salida, nosotros este mismo año hemos tenido alguna opción y no la valoramos porque nuestro compromiso con el Ciudad de Ponferrada y con la Sociedad Deportiva Ponferradina es absoluto, es absoluto, también es cierto que a lo mejor hay cosas que te pueden cambiar la vida, nosotros las cosas que nos han llegado durante la temporada no son de las que te cambian la vida, son mejores económicamente a lo mejor, pero nosotros el compromiso es máximo, pero yo siempre pienso que hay que respetar las decisiones de todo el mundo porque está claro que eso, si Pepe la toma por ejemplo es porque le cambia, porque va a un equipo top de Euroliga en el que su situación personal puede cambiar completamente. A mí me gusta cumplir los contratos obviamente, pero bueno, si tenéis un equipo ACB que no va a venir, no os preocupéis, no va a venir, os lo aseguro, pues a lo mejor mi discurso era diferente y venía, os invitaba a unas cervezas y me despedía. Martín, buenos días, y con esa mini rotación que tiene el equipo, llega el momento que el jugador que sale y le dice al entrenador, venga, vuelve a la pista y dice, ya, déjame que, ¿cómo lo lleváis? Bueno, se oye, ¿no? A ver, esta última semana el tema, bueno, fue complicado por el tema físico, los viajes y tal, pero bueno, creo que competimos bien y cada uno que salió lo aprovechó y bueno, era lo que había y había que darlo por el equipo y bueno, a ver este fin de semana con una rotación más yo creo que nos va a ayudar y bueno, a seguir con... Me da la sensación de que os estáis aclimatando bien a esa situación, no quiero tampoco... O sea, es casi una economía de guerra la que tenéis, ¿no? Sí, sí, bueno, luego creo que se nota más a nivel en la semana en el entreno porque al final sí que nos hacía falta ahora, esta última semana, algún jugador más para poder completar los entrenos como nos gustaría y al nivel que lo estábamos haciendo durante toda la temporada, pero bueno, luego a nivel de partido pues todos queremos jugar, todos competimos y bueno, de momento nos ha ido bien y bueno, esta última semana sí que quedamos un poquito cojos, pero bueno. Y todos que juega 40 minutos. Bueno, no sé si es lo ideal porque al final igual luego no llegamos al final de partido, pero bueno, cuanto más podamos jugar mejor, a todos nos gusta. ¿Del partido? Hombre, supongo que estás de acuerdo también con David, ¿no? De Zamora, de Zamora. De Zamora, sí, a ver, es un equipo que bueno, empezó mal y ahora está yendo para arriba. Estos dos últimos fichajes les van a dar mucho porque son dos jugadores top y bueno, ya llevan siete victorias, seguro que van a venir aquí a intentar ganar y a recuperarnos la verdad es que creo que son tres puntos y bueno, tenemos que estar preparados y hacer un partido como el último de Zorno hecha en casa y competir.